Con todos ustedes, la reina del sur! ¡Amparo! 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 ¡Ole, apayale, papillo! ¡Pare, dale! ¡Viva! 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 Gracias a ti vos sos. ¿Te gustan a las billas? ¡Guapa! ¡Te gustan a las billas! ¡Guapa! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¿Y cómo la llevan desde los puros hasta el Botavana? ¡Vengan las puertas sin duda y vengan! ¡Ay, Carmelis! Una pregunta que te quería hacer. ¿Por qué llevan a la mija hasta el Botavana y hasta las dunas lo siguen? Pues yo tengo que decir yo. Porque si va hasta las dunas, cuando venga de vuelta ya no viene tan vieja. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Y roto el pareo! ¡Ay, Dios! ¡Mirá, tú sabés! ¡Mirá! ¡Mirá, tú sabés! ¡Ten un salto que está en la playa ahí! ¡Hasta la orilla de la...! ¡Es que tiene el bigote gordo, ¿eh, Rodri? ¡¿Qué haces este tío en la playa?! ¿No te acuerdas? Ya te lo dije. ¡Chiquilla! Que desde que se pudo con casa de Carmen todavía está en patrón. ¡Oye, el tío más horrible, por Dios que... ¡Usa! 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 ¡Mirá, alguien viene por ahí! ¡Mirá, alguien viene por ahí! ¡Juanito, Juanito! ¡Uy, Juanito! ¡Uy, Juanito! ¡Se me enamora del alma! ¡Se me enamora el alma! ¡Se me enamora el alma! ¡Se me enamora! Que calor de la bozón, no carajo. ¡Ay, por Dios! Mira, mira. Venga. Ay, ¿qué pasa? ¿Dónde va? Es la más fuerte del maldito en la tarde. ¡Ay, por Dios! Mira, ¿dónde viene? ¿Dónde viene? Oye, mira, no sé. Vengo de la base... Oye, que no conoce a nadie. ¿De la base no conoce a nadie? ¿Este cuál es, coño? El va sin nombre. ¡Ojo! 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 Oye, ¿y dónde va con esa tarta? Oye, no sé. Mira. Vengo que es mi cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños? Y nosotras no nos hemos enterado. ¡Juanito! ¿Cómo vamos a mi casa y nos la comemos? Eso, eso, Manuel. Nos la comemos. Y luego nos hartamos de tarta. ¡Ojo! 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 ¡Ay, que tengo poco, marido! ¡Me va a dejar con menos! ¡Ojo! ¡Olla, carmina! ¡Ojo! ¡Pini! ¿Qué la estás encarando cuenta, no? ¡Qué batiabobas! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Qué batiabobas! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Qué batiabobas feo! ¿Dónde se lo habrán comprado? ¡Basta! ¡Que se ha quemado de mil crígonas! ¡Ay, que batiabobas! si parece que no los conoces, vamos por un lado de ti, estábamos diciendo que que van a ir más bonitos, ay, que donde te la ha comprado? Pues mira, me la ha comprado mi Manuel en una boutique. ¿Cómo va a ser? ¡En una boutique! ¡Ay, qué jugo! ¿Y esa boutique Ale? Pues mira, la boutique Ale, que como quiere saber. ¡Oye, en la boutique Ale! ¡En la boutique Ale! ¡Si esta no existe! ¿Qué no existe? ¡Que si existe! ¡Dónde viene tu hermano! ¡Fortado, primero! ¡Fortado, primero! ¡Uy! ¿El hermano? ¡Uy! No tiene una barca. ¡Uy! ¡La bonita leesa de la calle que yo no lo voy a ir a dar! ¡Oh, oh! ¡Esto lo que no va a ir a dar para ti! ¡Esto lo que no va a ir a dar para ti! ¡Ay, qué es! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, soto que lees los gitaros también, hay pañar los de barca! ¡Si! ¡No te preocupes! ¡Trieta Ale, coño! ¡No te preocupes! ¡Sí, sí, sí! ¡Que no lo muevo en una esa cosa! ¡Tranquilá, coño! ¡Tranquilá! ¡Santa! ¡Pues no tocas de ti, que no estás malo! ¡No te preocupes! ¡Desde nuevo, desde nuevo, Úsame... si es la única mujer que vienes tú! Es la mujer, es la única mujer que vienes a pasar! ¡Cariño! ¡Si tú eres la única mujer para mí! ¡La única mujer! ¡Esto lo puedes jurar por medio, no sé. ¡Dónde lo valeré en el coferítimo que Jahres! ¡Ay! ¡Esto lo va a generar! ¡Está no es la primera que dejaste! ¡Ay! ¿Esta no es la primera que te hizo? ¿Cuál fue, si quizás? Mira, te voy a contar. Resulta que quedé con él en Parmones. Sí. Para ver la película está romántica. Amanestés. Amanestés. Esta mujer, esta mujer, esta charla. Yo me fui a Parmones a las seis de la mañana. ¡Mentira! Y gracias a los de las putas se te va a costar. ¡Oh! Militario, yo me quiero castigo. Esto sí no lo me gusta a mí. ¿Tú cuántos años llevas con tu marido? Cincuenta años. ¿Y por una tontería te lo has venido a acudir? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vos tenías que reconstruir? ¿Esto qué quiere decir? Eso es un taster de revistas que está acabando. ¡Ademántate! ¡Ademántate más! ¡No me van a meter un compromiso! ¡No! ¡Usted me levanta a ti! ¡Usted me va a dar un pacatini! Yo ya lo tengo medio convencido. No sé. ¿Por qué decirle? Por una tontería no te lo has venido a acudir. Porque está toda la plata pendiente. Mira, tofinaldo, mira. Ahí están las cámaras. Está bien terminando. Pústame. ¡Daro un beso! ¡Ay! ¡Daro un beso! 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 ¡Que me da asco! ¡Que me da asco! ¡Que me da asco! ¡Daro un besito! ¡Ay! ¡Daro un besito! ¡Daro un beso! Espérate, espérate ¡Ay! ¡Adiós! ¡Vene coño! Oye, ¿cuál es el cajón? Oye, ¿cuál es el cajón? ¿De verás? Oye, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es esto? Que lo ha caído en mi mano, ¿qué es lo que? Oye, ¿tú sabes? Bueno, esto sí no se va a arreglar con lo del beso, ¿eh? No. Este vamos a arreglarlo de otra manera. Porque los dos llevan parte de razón. Lo apoyó por un lado y él ya lo apoyó por otro. Claro. Esto lo vamos a arreglar a caro cruz. Desde luego, desde luego, es antiguística. Pero es antiguística el estusoso. Vamos a decir, la moneda de los héroes no tiene cruz. Tiene dos caras, como tú. Ahí está la cara de héroes y la cara del rey. Ay, ¿cuál queréis? Oye, ¿cuál queréis? Yo me cojo el héroe. Oye, me quedo con lo que falta. Ahí lo tienes, escúchame, ahí va. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! Mi querida es tuve hasta mi... Espérate! ¡Ahhh! Espérate, espérate que ninguno... ¡Ey! ¡Toma bien, toma bien! ¡Ey! 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 ¡No lo puedo acuerda! Espérate que ninguno nos da cuenta donde cae yo. Espérate, otra vez. Espérate que está en tu arma. ¡Está bien! ¡Ey! ¡Hoy! ¡Tengo una noticia buena y una bala! ¡Que la bala mueve! ¡Ya ha perdido el Manuel! ¡Lo sabía! ¡Esto se la huele que ganador, ¿verdad? ¡Que va! ¡Que es la primera vez que se caiga y no se parte nada! ¡Ey! ¡Porque estás desplazando! ¡Sí! ¡Por ahí no entro! ¡Por ahí no entro! ¡Que no me gusta que se meta con el rey! ¡Pusame que tuvieramos parruca hoy! ¡Que no me gusta que se meta con el rey! ¡Pues ni que va a estar rey! ¡Porque hay una persona malo si puede caer como en tu madre! ¡Como la mía! ¡Porque no siempre he sido muy monárquica! ¡Bueno! ¡Eso ya que menos! ¡Será monárquica! ¡Árquica! ¡Mónarco! ¡Será monaria individual. ¡Mónarco! ¡Será monarco! ¡Será monarco un móvil! ¡El mío es mío! ¡Será monarco un móvil! ¡Es mío fuerte! ¡¿Eso casi al móvil!? ¡Esからle vertigo inventedía! ¡Eso es mío! Si tiene dos fotones a verlo, no voy a ir verme. ¡Yo le estoy dando al verde! ¡No! ¡Tiene para arrastrar el leo! ¡Eso! ¡Arrastrar el leo! ¡Puño! ¡Arrastrar el leo! ¡Arrastrar el leo! ¡Vamos! ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¡Arrastrar el leo en el móvil! ¡Eso es así! ¡Así! ¡Así! ¡Así, dame así! ¡Eh! ¡Ya está abierto! ¡Mira! ¡Igual que tú está abierto! ¡El Facebook! ¡Uy! ¿Dice quién es? ¡Mi cuñal! ¿Quién va a mandar un mensaje en el Facebook? ¡Yo lo que puedo decir! ¡No veo que no sabe nada! ¡Bien! ¡Y algo! ¡Puño! ¡Sí, sí, sí! ¡Cata, cata! ¡Pone me gusta, comentar y compartir! ¡Puño! ¡El móvil es probadito, probadito! ¡No va a ir! ¡Porque me gusta! ¡Si una pone comentar lo que te gusta a ti, crítico, un crítico, un crítico! ¡Comentar lo que a ti te gusta, gusto, comentar! ¡El móvil tú! Y que lo que pone aquí, compartir lo que no te gusta. ¿A ti no te gusta compartir? ¿Por qué estás en la tortilla de la bañaba de vuelta? ¡Esto es mejor que te gusta compartir! ¿O sabes lo que te digo? Que si yo no comparto lo que me gusta porque no... ¡No acepto! ¡Vole, doy! ¡A... ¡A... ¡O... ¡Vamos, eh! ¡Pues mira! ¡Al rey con el navidad! ¡Busca! ¡Busca! ¡Aquí me gusta! ¡Esto se va a acabar aquí, ¿eh? ¡Se va a acabar porque os diría que éste va montado hoy el Belén! ¡Oy, el Belén! ¡Sí! ¡Ay, por cierto, Carmen! ¡Muy bien! ¿Montaste el Belén con Navidad? ¡Pues claro, sos chono, vea, montamos como españoles! ¡Pero no es tunda que este año no he puesto en el portal ni la mula ni el güey! ¡Ni la mula ni el güey! ¡Ni la mula ni el güey! ¡Tú has hecho caza al perro! ¡Ajú! ¡Oye, cariño! ¡Qué malo, hoy te está cazando! ¿Qué ha dicho, chiquillo? ¿Quién ha dicho perro al papa? ¡Dios, te va a castigar! ¡Ah! ¡Esta es una ocasión! ¡Que Dios te va a castigar! ¡Esta es una ocasión! ¡Si el papa es un pastor doble man! ¡Vale! ¡No te va a castigar, chiquillo! ¡Tú sabés! ¡No te querés estar más atenta a tu niño! ¡Oye, hasta el niño! ¡Que lo tiene abandonado! ¡Hasta el niño! ¡Que lo tiene abandonado! ¡No lo veis, pero... ¡Josémitoooo! ¡Ven a carpa acá que te vas a comer a la joven! ¡Esto! 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 No me digas que este gaspilo es otro niño. Mi niño, como que tiene unas manos que nunca va a saltar a comer. ¡Ay! Con la bubina de amantes de los también te hubieran terminado el tarfarilla. Es verdad, por Dios. Me voy a excusar. Mirá, mirá. Ahí está acá la perroita. Ahí está acá la perroita. Ahí está. A ver, es lo que estaba diciendo con el hermón. Que a ti no le gusta compartirla y te está comiendo la gana. ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 Te voy a decir una cosa. Si no me va a dar a... Si no me va a dar una garajita de esta guapetona... ¡Que me dé una garajita de esta guapetona! Por nomás esta que es guasitona. ¡Ay! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Ay! ¡Vá, va! ¡Vamá a ver! ¡Tu como coño sabe! ¡Que está en la razón guasi! ¡Aquí me está así! ¡Pues te lo voy a decir! ¡La a usted! ¡O que se lo ha comprado así muchas viviendola ahí! ¡Va, que a más dimensión! ¡O sea así! ¡Ay! 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 ¡Oh! 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 Ay, qué naranja más fuerte, Madavija, que yo me estoy meando. Tú sabes, usted no te diga nada de mear. Sí, con razón. Yo me estoy reventando, Marús. Yo estoy de esta mañana reventando en medio. Me voy a medio, a medio. ¡Eve ya! ¿Dónde vais para allá si los vates están ahí atrás? Oye, hermano, yo que todo el mundo se va a enterar, chiquillo, que el asistente de la lista no venía. ¿Y a quién nosotras, mamá, no nos va a faltar? ¡No, no, no, no! ¡Eso es el dinero! ¡Cara que no digas! ¡Eso es el dinero! ¡No va a pasar, oye! De luego, es que porque la lastre de la tarde no va a tener por semana. Esto digo yo, que el aso a nosotros no nos va a faltar. Pero también digo yo, ¿cómo vamos a ser nosotras para estimular? ¡Como falta y bufaste! Mira, pucha, pucha. ¿Esto qué? ¡Eso es río! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Jaja! ¡Nos vemos, gente, que se han puesto el agua aquí! ¡Oye! ¡Tú tienes... ¡Tú tienes lo mismo ácido, oye! ¡Eso jeje! Jaja ¡Oye, por Dios! ¡Oye, oye! ¡Aquí está el agua de cogera! ¡Ya sé! ¡Vamos tenando ahí la richa. ¡Vamos bueno! ¡Muy bien! ¡Oye, por Dios! ¡Vamos a nos dar en la rica! Desde luego... Ahora voy a poner el celo para contarle una cosa que va a pasar. ¿Qué vas a pasar? Bueno, dentro. Y para dentro. Ahora voy a poner el celo para contarle una cosita que va a pasar. Ahora que me ha puesto ahí no dar la vuelta con la plata. De nuevo. ¿Qué te ha pasado? Es más bueno, poniendo el agua bien fuerte. Déjame, no, no, no. Dale, yo cuento. Dale, yo cuento. Dale, yo cuento. ¿Ahora qué se ha ido, Manuel? Sí. ¿Ahora qué se ha ido? No, no voy a decirle nada, ¿eh? No. Pa' nosotros tres. Pa' nosotros tres. Espera. Respúntale. ¿Qué os creen ustedes? ¿Qué me ha dicho? Bien, Manuel, que no les haga. Conoce un bizcoso. ¿Qué tal? ¡Ah, no, no, un bizcoso! Es una cosa íntima. Ay, chiquilla. Cuéntalo de mi tira, mi tira, mi tira, mi tira. Cuéntame. Cuéntame. Conoce lo que más quieras. Cuéntame. No te vayas, no te vayas. No te vayas. No te vayas. Cuando vayas, te vayas. No te vayas. No te vayas. ¡Ah! ¡Uh! No, 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 no. La cabina va a venir. Estorzada, no te vayas. ¡Vay, vay, vay! No te vayas. ¡Vay, no te vayas. ¡Vay, no te vayas! ¡Vay, no te vayas! ¡Vay, no te vayas! A ver, y cuento. Mira, me diste mi manuelo anoche. Mira, acá estamos. Ven, mira. ¡Pero abandonos otro! Ven, levanta a nosotros la mano. Usted, Marucci, ¿por qué no me has delceso? ¡Orá! ¡Oh! 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 ¡Eso, tío, hermano! ¡Eso es oá! ¡Eso Quintito te lo dijo ya! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Tú no se lo habrá hecho, ¿no? ¡Porque eso es inaudito! Pues, ¡no! Lo siento justo. Pero yo sí se lo ha hecho. ¡Vay, que se lo ha hecho! ¡Oh! ¡Oh! Que yo, al que basta... Es que yo no os trae el chocorazo ¿Te le ha hecho un grito? ¡Oye! Os me ha dejado la noche porque va a saberlo Tía buena... Te vio a comer Vos dice a tía buena me vio a comer Que no, que no No, no No, eso No, Lucy Calga yo me comí Chuletita, chuletita ahí a todas las robas Y pipitos fritos a todas las cosas ¡Pues la policía, usame! ¿Usiaste una cosa que está haciendo tu marido en la villa? ¿Tu marido te va a hacer lo que hacen todos los maridos? ¿En condiciones? ¿Qué lo que haces ahí en la villa, poño? Pues, danse una cuerdecita y rebuscá por si hay algo para la casa que te la cosa es mala. Para la casa donde sea piedra. ¿Pero qué estás haciendo, eh? Porque mi marido siempre ha sido como un marisco. ¡Oye! ¿Qué marido es marico? ¡Yo soy el marisco! ¡No me entiendas, marico! ¡Que le ha gustado mucho marisconea! ¡Esto es mariscas, ocho! ¡Mareconea, mareconea! ¡Mareconea, mareconea! ¡Eres siempre vamos a dar una cuerdecita, si hay algún vuelo a la casa! ¡Uy, qué saco! ¡Mira! ¡Que más que se ha agasado! ¿Esto qué, poño?! ¡Uy, mira! Una porcita de comina. ¡Uy, ¡coño! ¡Mira, polio, polio! ¡Ya viene la estradora, polio, tío! ¡Mira, polio! ¡Mira! ¡Que lo que está haciendo la comida, tío! ¡Sí, sí! ¡A ver, a ver lo que encuentro el marido! ¡Uy, po' yo te coloqué! ¡Una navaja! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Mario lunes del goso! Vamos a tomar un pedazo de baile de rollo! ¡Qué bien, que bien! ¡Tú gastar! ¡Tú gastar! ¡Faz la rollo! Que la mía, que la gastar! ¡Oye Ma Lucy! ¡Oye Ma Lucy! ¿Que es... que es esto tan largo? ¡Un pulpo! ¡Ah! ¡Un pulpo! ¡Ya ha tenido un arroz! ¡Ven luego que llevan a la rastron del mundo que tu marido es muy maresconj! ¡Mira! ¡Que diga! ¡Muo maricado! ¡Cómo león, es muy maresco! ¡Vamos vos! Yo, yo maresconeaba, un soldado yo siempre ¿Que tu maresconeaba? Pues ya ves en costa de aquí Díselo tú. Ya se cree, se cree. Como yo, como yo. Coge algo de promesa. No te vas a visitar. Coge algo. Siempre me llevan algo para la casa. A ellos si se llevan. Hay mucho arena. Ahí está haciendo la mamá raza. Mira, mira, mira. Ha cogido algo, ha cogido algo. O sea, esto para lo que? Una costa víctima. ¿Qué es lo que hago hoy? Una costa para mí. ¡Esto para lo que, coño! ¡Sossoy! ¿Te quiere enterar de todo? ¡A ver! ¡Un bebé satirribo de esto! ¡Oye, empezativo! ¡Oye, empezativo! ¿Y esto para que lo quieres tú, coño? Para mí, para mí, para reciclar. Esto es una costa muy mala. A ver, ya no es que esté en el nudo. Le voy a costir, le quito el nudo, le voy la vuelta, lo jugo a... ¡Niña! Pero eso me queda grande a mí. Si me queda grande, pues le coge los rodillos. ¡Oh! Además, te voy a decir... Además, te voy a decir una cosa, Manoel. Tú te pongas lo que te pongas, te va a quedar grande. ¡Oh! ¡Oye! ¡Muélete! 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 Los 106 milagros le van a la residencia. Oye, vienes tiene una cosa, Manoel. Tal como estaba sanidad, Por mí, le pueden dar a la residencia, El asilo y hasta el hospital. ¡Ja ja ja ja! ¡Muélete! Husten los botellones... Me das la flash off, Somos. Se está cojeando... No te encuentras. ¿Qué te vas a hacer? Que tengo caída... La herida abierta. ¡No, la herida abierta! ¿Por qué? No te acuerdas... La herida que ici me otro día... ¡ Si os queréis creer, que me han quitado los puntos a mí. Ay, Manuel, hijo, siempre quiere ser punto de atención. Si lo que pasa en los ambulatorios, ¿qué le resulta? Que los doctores ahora tienen una diarrea cerebral que parece que hay andancia. ¡Que no, joder! Que están en el municipal allí, que no me he aparcado el sitio de la ambulancia. ¡Joder! Yo le he quitado la ambulancia de dos, ¿eh? Podría decir que están aquí los únicos puntos que nos van a quitar para que los mamarazos Estos miembros de estos que están ahí arriba, en la oscuridad, son los únicos que nos van a quitar jurar. Es uno punto, porque no paramos de rajar. Úsame, nosotros mire usted. El veredicto, aquí viene, el veredicto está ahí. ¿Cómo está ahí? Ha salido, ha salido el veredicto. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo va a salir el veredicto si nosotros todavía estamos aquí en el espelario? Esto es tondo, esto es tondo. ¿Qué está hablando con yo? El veredicto el papa que está ahí. ¿Qué está hablando con yo? Jajajajaja ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, coño, puse a ustedes que una cosa. ¿Nadie quiere a jugar una lotería este puede agregar? Porque la parodia de la final acaba de terminar, ¿eh? ¡Los jove! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ay! ¡Que espiedra tiene mi marido! ¡Que carlos! ¡Para comente! ¡Para comerte! ¡Lo que pasa es que ya tiene pa' un bocado, mamá! ¡Hora es el cuarteto! ¡Hora es el carnaval! ¡No va! ¡Que me lo diga hombre, que no entiende de nada! ¡Hobre! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Después de pago! Ustedes, ¿viste una cosa? ¿Ustedes no se habían enterado de la noticia esta? No. Se me resulta que, para la palabra popular de la llanxambo, de la espiritual, iba a venir a cantar a comparsar esta... del musazo este del Torremolino. ¿Esta cuál es? ¿La del Torremolino? ¿La de los Válidos? Esta es la de los Válidos. Ya dijo Garfiná que no viene. ¿Por qué? Porque no tienen cojones, tu vida cuesta de venganza un poco a la fila. ¡No tienen cojones! ¿Donde se queden la niña? ¡Donde se queden la niña! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Quédate, hija! ¡Quédate, hijo! Chacera, amanezate! ¡Kill, viernes! ¡Qué simple! ¡Vamos a poner! La cosa está mala y todo el mundo lo está moviendo Por eso los palcos poquita a poco se están uniendo Se unió de bebé con la venta ya los otros días Ojalá que se unan en el calor al día y el día La va a empezar a dar un sí En el monumento de la madre Yo me preguntaba la otra tarde Que si la caixa y el saltandés se unieran un día Como cojo yo por calle real para llegar a la plaza todos los días Me he preparado a que no aguanto la calor Para refrescarme pegándome un chaluzón Aunque me gimie con el viento ¡Uy! ¡Qué fría hasta el agua con sus muertos! No te preocupes, Marusi Que hoy el poniente y el mojón miraba adentro Nos pronosticaron el fin del mundo Hace algún tiempo, yo creo que nos manda Para llegar más que el hombre del tiempo Voy a predecirte una noticia y no sé cómo Tú verás que este año otra vez vaya a querer Yo lo hago muy fuerte Ya van a empezar a Marusi Dicen que desaparece el mundo Si desaparece yo me hundo Porque si el mundo se acaba un día no será raro Desde mi mano es de mandarte y ojo Y en medio del mundo le caiga el falo Me voy para el agua que no aguanto la calor La refrescarme pegándome un chaluzón Aunque me gimie con el viento ¡Ay! ¡Qué fría hasta el agua con sus muertos! ¡No te preocupes, Marusi! ¡No, bro! Que hoy el poniente y el mojón miraba adentro ¡Bien! 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 ¡ Vamos a cambiarlo porque este musacalón, coño, mira, está subiendo más, mira, está subiendo más. Vamos a ver. Ya son las tres y sigo aquí. Pongo la mesa, abro la silla, voy pa' la nevera y saco la tortilla. Un pozo del po y un poquito de jamón, poca cola para toda cerveza, mamá, güey. Qué bolso más mono que le he comprado el polo y estas zapatillas son de hormigre, abro la sombrilla. Sombra aquí y sombra allá, la mesa apaga, la silla apaga. Sombra aquí y sombra allá, la mesa apaga, la silla apaga. Bahía, voy. Al carajo. De ahí ya voy allá. De ahí ya vaya, 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 vaya cuerpecito. Vaya, 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 vaya. No se ve. Me voy a decir una cosa. Aquí me da un hombre que va a la playa. Sí, mañadita. Da un hombre rosa. ¿Tú no te ha traído un cafelito? No te ha traído nunca. Parece mentira que tú me digas eso. ¿Cuándo he venido yo a la playa y no he traído mi hermano? ¡Nunca! Parece mentira, ¿eh? ¡Nunca te ha traído mi hermano! ¡Agué! ¡Agué! ¡Sacarte! ¡Voy! ¿Eh? ¡Ay! 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 ¿Cómo se te ocurre aquí traerte el termo de la casta? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me va a despeñar! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Esta no me está con confianza que yo no voy a destinar! ¿Qué te pasa? ¡Hoy mi día! ¡Hoy es 14 de febrero! ¡El día de San Valentín! ¡Hoy es el día de los enamorados, es verdad! ¡Hoy es mi nación! ¡Déjate el día de los enamorados! ¡No se ha acordado de mi! ¡No se ha acordado de mi! ¡No se ha acordado de mi! ¡Mira la hora que no se ha acordado de mi! ¡Claro! O sea, por lo que tiene que hacer, como dice todo el mundo, ¡Que el que canta su mal espantado, coño! ¡Cántate algo, listo! ¡Cántate algo! ¡Cántate algo! ¡Te quita las penas! ¡Te quita las penas! ¡La primera que se te ocurra! ¡Que no tengo ánimo yo para cantar! ¡Canta la primera que se ocurra! ¡Venga, canta! ¡Pintor, que pintas, iglesia! ¡Qué ánimo! ¡Píntame, angelitos negros! ¡Píntame! ¡Pas�! ¡Ven! ¡Ven, cariño! ¿Cante quién es, coño? ¿Ese quién es? ¡Escupido! ¡Escupido! ¡Y buckito! ¡Bon si s 죽ies! ¿Qué quiere, coño? ¡Escupido! ¡Viva! ¡Viva! No me díe... ¡Viva! ¡Viva! No me díe... Vivo! ¡Viva! ¡Viva! ¡ outcome chordale Aquí! ¡Cubr discussions! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita la felicidad! ¡Qué bonito mi ciudad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito Marucci! ¿Tú sabes que hay un detallazo? Hay que ver al hambre, ¿qué me ha hablado otra vez? Y Marucho, ¿qué habíamos regalado? Tengo un hambre rosa, tengo un hambre rosa, déjame, un marido sana y una tortilla, que a la mixto no habla de la tortilla que hace. ¿Cuál es mi más? ¿A no es que hay una tortilla? ¡A no es que hay una tortilla, Marucho! Emanuel ha preparado una tortilla, ya está, déjame probar, con unos huevos que son de maravilla, ya está, déjame probar, con las papas nuevas que ha comprado, en los puestecitos del Mediterráneo. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No os dan a mnie! ¿Qué vais a hacer ahora? Úsame. Mira, mira, mira. ¡Uy, ese es mi marido! ¡Uy, ese es mi marido! ¡Oye, señor Rojo! ¡Oye! ¡Alguien! ¡Sala! ¿Qué haces, señor? ¿Qué haces, lo que todo me quito? ¡Qué cariño! ¡Ese es mi marido, coño! ¿No se acorda de mi marido? ¡Ese es mío! ¡Te lo dije que estaba en el gimnasio! ¡Oye, si quieres, que le gustan mucho los tatuajes, ¿no? ¡Escaroló, miradol! ¡Oye, señor! ¿Y a ti qué es lo que pone? ¡Oye, ¿qué es el nombre del niño, Luis? ¡Oye, mi marido! ¡Oye, escúchame! ¿No le podría haber puesto el fluido de Adán Antonio dos tantos? ¡Oye, no! ¡Pajadito, ríete! ¿Y ese tatuaje qué es? ¡Eso no lo que hay, coño! ¿Qué es una cobra? ¡Una cobra! ¿Una cobra? ¡Una cobra! ¡Po me estás sacando toda vez! ¡Oye, no! ¡Oye! ¡Oye, no! ¡Oye, ya! ¡Oye, ya! ¡Rosa no se pegaba la tumba! ¡Bien, huele! ¡Oye! ¡Oye! ¿Y eso qué es, mormió? ¡No, mira! ¡Como yo le voy a tomar una rosta para él, vos te tatuaba una rosa! ¡Coño, que lo que más te... ¡Oye, poniendo mal capullo de la nación! ¡Oye! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¿Qué pasa? ¿Juntas los tatuajes a mío? ¿Ojuntas los tatuajes a mío? ¡Oye! ¡Cuáles me han de la rosa, pero para caliente! ¡Me encantan los tatuajes! ¡Oye, el mejor tatuaje que tiene mi marido, es el ratón que tiene en el trastero! ¡Uy! ¡El trastero que lo hiciste! ¡En el trastero tiene un ratón que hay quien ascendido! ¡A ver! ¡Esteña el trastero! 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 ¡No, señor, señor! ¡Vemos a los pies! ¡Vemos a los pies! ¡Esto se ve! ¡Rome, niña! ¡Me levanto otra vez! ¡Mira! ¡Que habla de que da mucha hambre, coño! ¡Que da mucha hambre! ¡No, no, no! ¡Me voy a la esquina costa! ¡Yo lo sé cuántas veces me he movido la silla! ¡Esa no se lo es! ¡Y a mí siempre me toca la caja a la herdera! ¿Tú te das cuenta de la cara de malado que teniendo toda la historia de la vida? ¿Me estás dando cuenta? Bueno, tampoco, patán. ¡Vamos, niña! Las recetas esas que se toman de una huella, la huella, la huella, la huella, que les cuidas todas las noches, pues! ¡Como siempre, Sivan! ¡No me puedes guardar! ¡Salo! ¡A que compartís, tiquita! ¡Y cualquier momia que compartís! ¡Escúchame! ¡Vamos a enseñar cómo va a ser una nueva receta esta! ¿Cómo es Manuel? ¡Las papas aliña! ¡Eso! ¡Vamos a enseñar las papas aliña! ¡Las papas aliña! ¡La que quiera coger la receta, coge el rapi, papel, que lo voy a repetir solamente una vez! ¡Escate! ¡Vamos, niña! ¡Las papas aliña! Se posen los huevos de papas muy a fuego lento Luego se pera en un momento La cebollita con talento Luego mezclamos y a un día Luego se ama aceite, perejil y a un sal Y ya está acabada nuestra papaja niña Un lado quiero que la pruebe todo ¡Calla, calla, calla! La tu, la tu, la tu Se me ha ido a la luz ¡Oh, oh, oh, oh! Ya la borría, no nos vaya a perdonar Ni tú, ni tú, ni tú No puedo ir a la luz, ¿eh? Los muertos de la luz ¡No puedo ir a la luz! 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 ¿Ha dicho, no? ¿Te la han colgado? La receta de la encolgadora es feita ¡Oye, qué repuesto! ¡Oye, me ha puesto! ¡Oye, me ha puesto! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, papito! ¿Qué está haciendo? ¡Comiendo huevos! ¡Oye! ¡Oye! si el huevo está, ¿verdad? Desde el domingo aquí. Si, 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 si... A consenso, no nos pones. ¡Vamos ya, Pedro! ¡Muy por, yo no tengo más gente, ya y ya! Muy por, si, si, si. A, 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 a... Y vamos a ver. Vamos a hacer un temita nuevo, un temita nuevo, un temita nuevo. Pero, pues, una espiral. Una espiral que hay aquí. Tenemos un soltadero. Una pena que nos gusta de nuevo, vamos a cantar... El cine conmigo tiene más bono El conmigo tiene más bono Es bonito espío, y el conmigo chío El cine conmigo tiene más raro El cine tampico tiene más raro El cine bolgado y el conmigo pío Y el bonito pies joaretón Y yo, pero Juan y yo es una hija, pero de la peña, pero de la peña, pero de la peña, pero de la peña, pero de la peña. Y yo, pero Juan y yo, pero Juan y yo, pero Juan y yo. Y yo, pero Juan y yo, pero Juan y yo, pero Juan y yo, Juan y yo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!